hola amigos en el tutorial de hoy voy a enseñar cómo hacer una imagen surrealista como la que tenemos aquí en la pantalla para ello vamos a ver otra manera diferente de borrar partes del fondo vamos a utilizar perspectivas ver cómo se distorsionan las imágenes crear y usar overlays y bueno poco a poco iremos viendo cómo vamos montando todo lo que es la imagen y espero que os guste el tutorial y que me deis un me gusta si os gusta y que le deis a seguir para ver otros tutoriales y esas cosas bueno vamos a empezar esta la voy a quitar de aquí no nos da falta ya lo primero que vamos a hacer es crear una capa nueva le voy a poner 3000 de ancho por 2500 de alto 8 bits y el color lo vamos a dejar transparente el tamaño es idóneo que sean tamaños grandes de imágenes porque siempre van a quedar en mejor calidad y se van a ver mejor si luego la subís a alguna red social o alguna página o algo porque siempre a la hora de reducir pierde mucho menos calidad que si tenemos que agrandar una imagen entonces contra más grande la gai mejor bueno vamos a ya tenemos aquí lo que es el fondo lo primero que vamos a hacer vamos a colocar un elemento incrustado nos vamos a traer lo que es la habitación de interior que la tenemos como veis con con un cielo con y con un paisaje que es similar en todo en todas las ventanas y es lo que lo que queremos es cambiar todo todo lo que es esto ahora mismo lo tenemos en formato perspectiva y una vez que lo que lo cuadremos como lo que como lo queremos automáticamente se al haber incrustado la imagen va a pasar a objeto inteligente entonces no va a perder calidad ni va a perder lo que no se va a pisarar y esas cosas bueno lo primero si os fijáis el candado aquí si lo tenéis marcado hay que desmarcarlo para poder moverlo a nuestro gusto y lo vamos a ajustar a lo que es todo el alto y el ancho de la del fondo que hemos creado luego simplemente le damos a la v de aquí o le damos a enter y ya automáticamente se queda se queda puesto encima ahora lo que vamos a hacer es ir borrando las partes yo voy a voy a borrar un par de ellas y luego voy a subir una que tengo ya con todo con todo borrado para que el tutorial no se haga muy muy largo y muy pesado bueno lo primero que voy a hacer voy a crear bueno se puede hacer de dos maneras para borrar lo que es la primera parte puedo simplemente marcarlo y luego invertir la selección y crear una una máscara de capa o podemos directamente crear lo que es la capa de máscara nos venimos al lazo dentro del lazo vamos a elegir opción de lazo poligonal si no sale venís aquí pinches en la filita y como veis tenéis tres opciones pues sería la de centro lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer vamos a venir intentando ajustar lo más posible al borde pinchamos y lo traemos a la esquina esta a la esquina de aquí y lo cerramos una vez que lo tenemos ya cerrado lo que es la selección si os queda como es el caso que aquí más o menos ha quedado bien simplemente nos venimos al pincel teniendo siempre el negro como color frontal y borramos ya está no habría que hacer nada más luego para quitar la selección vamos a apretar la tecla control y de a la vez y quitamos la selección vamos a poner un poquito más grande para verlo bien y ahora lo que vamos a hacer es repetir lo mismo en todas las en todas las ventanas vamos a ir ventana por ventana os voy a enseñar una cosa por si os queda mal en vez de hacer perdonad que le he dado a cortar en vez de a en vez de ponerlo en el borde me voy a meter un poquito para adentro un poco ahí me esperan que ahí me he metido mucho voy a quitar la selección esta y voy a quitar la selección esta y voy a quitar la otra vez venimos para acá si os dais cuenta aquí no está no está bien centrado no ocupa todo lo que necesitamos que ocupe para poder borrar y que no quede el resto de los bordes entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a venir aquí a selección modificar expandir y vamos a ver más o menos cuánto tendríamos que agrandarlo yo en este caso creo que por lo menos le tengo que meter tres píxeles le vamos a dar ok y si yo creo que ahí queda bien y repetimos lo mismo damos al pincel teniendo la máscara marcada y borramos y luego otra vez control D y lo dejamos limpio si os fijáis es muy sencillo la forma de borrar además esta forma de borrar al haber creado una una máscara estaríamos borrando de una forma no destructiva que quiere decir que si lo hacemos mal o la cagamos la dejamos de un cacho podemos recuperar todo lo que todo lo que hemos todo lo que hemos borrado lo podemos recuperar por eso es mejor borrar de esta forma que utilizar lo que es la goma de borrar habría que quitar pues ahora todo lo que son todas las ventanas para poder empezar a trabajar yo como ya lo tengo de la imagen que he hecho antes lo tengo ya todo borrado lo que voy a hacer voy a subir la la imagen que tengo terminada que esta os la dejaré junto a todas las demás en una carpeta para que podáis descargarla con un enlace y para que podáis probar vosotros hacer el tutorial en vuestra casa pero vamos yo os recomiendo que no utilicéis la que está ya hecha y que y que la borréis paso a paso porque haciendo las cosas realmente es como se aprendió y bueno lo colocamos a ver lo que me parece se ha acabado vamos a eliminar y puedo volver a subir como esta subida misma a ver ahora si lo ponemos vamos a la V y la que tenemos abajo la que miramos bueno aquí como veis ya tenemos todo lo que son los espacios borrados y ahora lo primero que voy a hacer es poner las ojos del suelo porque son realmente la más complicada de poner la que vamos a tener que jugar más con la perspectiva a ver lo colocamos y ahora lo que vamos a hacer pinchamos dentro y le damos a distorsionar lo movemos aquí lo movemos aquí y y ahora tenemos que ir jugando para poder cuadrarlo para poder cuadrarlo a ver por ahí vamos a agrandar aquí un poquito aquí otro poquito y ahí pues lo tendríamos más o menos cuadrado para que quede el suelo cubierto de hojas vamos a la V y ya lo tenemos colocado ahora lo primero que voy a poner vamos a poner el cielo mira este de aquí y vamos a hacer lo mismo como básicamente distorsionar lo ponemos en una esquina 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 y lo traemos aquí y aquí y aquí lo ponemos en una esquina y luego por dentro y lo ponemos en una esquina y ahora lo ponemos en una esquina y vamos a la esquina y ahora lo ponemos en una esquina sobrepuesta ahora vamos a poner las partes de de los ventanales elemento incrustado vamos a poner primero el frente lo ponemos encima de lo que es la habitación incluso encima de las hojas le damos control t vamos a marcar lo que es el candadito y por ahí más o menos estaría bien yo creo, un poquito más para abajo y bueno, hacemos lo mismo no lo llevamos abajo del todo ahora nos venimos aquí vamos a poner uno de los laterales vamos a poner el desierto por ejemplo volvemos a ponerlo arriba del todo control t a ver, lo ponemos aquí le damos a distorsionar y lo mismo sería colocar lo que son las espinas y repetimos lo mismo ahora ya vamos a hacer todo y repetimos lo mismo ahora vamos a poner ya el último ventanal volvemos a poner arriba control t listo el final vamos a poner arriba del todo y ahora nuevamente abajo del todo y ahora nuevamente abajo del todo ahí mejor se haya quedado un poquito un bordecito bueno, tenemos ya lo que son todo lo que es el salón con diferentes ventanales y con el techo también diferente y ya simplemente pues nos faltaría colocar la muñeca de fuego que esta la vamos a poner arriba del todo luego ya está pues el tamaño a vuestro gusto realmente yo para mí me gusta más un poquito más pequeña que quede por aquí para que se vea también la ballena de detrás ahí estaría bien y ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner una overline de burbujas vamos a quitar el candadito la vamos a ajustar como hicimos al principio arriba y abajo y que perdón que me ha salido vale y ahora lo que vamos a hacer con esto es lo vamos a venir aquí al panel este de aquí y lo vamos a poner en trama podéis poner o aclarar las tramas poner esto elegir el que os guste yo para mi gusto el mejor es trama es el que mejor lo deja que lo deja más limpio y ahora lo que voy a hacer para que las burbujas se quede como que se noten un poquito más simplemente voy a dar control J para duplicar la capa y si os fijáis se queda más visible lo que son las burbujas y con esto pues habríamos terminado lo que es la imagen espero que os haya gustado ya sabéis para los que estéis suscritos pues nada si dais un like se agradece y para los que no si os queréis suscribir y ver otros tutoriales que tengo en el canal y los próximos que vaya haciendo pues simplemente tenéis que marcar la campanita y os iré avisando de cada tutorial que subo bueno un saludo a todos y espero que os haya gustado el vídeo no 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 no